Mi nombre es Álvaro Rodríguez Reyes, junto a mi familia nos dedicamos a la producción de grano acá en la comuna de Coihueco, región de Ñuble. Desde que partimos haciéndonos cargo con mi hermano, optamos por nuevas técnicas y entre esas adoptamos la incorporación de rastrojos como base principal de la producción. Una, por mejorar nuestro suelo, que es un suelo un poquito complicado, y también por evitar el uso del fuego en el proceso productivo. Históricamente, el uso del fuego como herramienta, que es algo muy válido, se ha utilizado en la producción de cereales para poder eliminar los residuos y poder sembrar para la próxima campaña. En lo personal, prefiero adoptar medidas o estrategias que sean un poquito más amigables, que contaminen menos y que también sean más seguras para el entorno. Nosotros cosechamos la cola de la máquina, la dejamos, todo ese material, lo sacamos del potrero en forma de fardo, ya sean fardo chicos, tradicionales, o en este caso como nosotros, que hacemos fardo redondo o bolo. Independiente de la máquina, todas las máquinas tienen una plataforma que funciona con el mismo sistema, que nos debería permitir llegar a la altura adecuada para poder incorporar, para que tengamos un volumen de residuo aceptable, digamos, que nos permita su descomposición en el periodo que necesitamos antes de la siembra. Nosotros tratamos siempre de hacer una primera pasada lo más superficial posible y después hacer unas nuevas pasadas, digamos, un mes después, una cosa así, ya profundizando un poquito más. Nosotros hemos notado el cambio en el suelo que tenemos, ha mejorado la estructura, ha mejorado la retención de líquidos durante la temporada. La recomiendo totalmente, porque los beneficios en el mediano plazo lo valen, lo valen totalmente. Creo que la rentabilidad de esta estrategia no se ve año a año, sino que se ve en el mediano a largo plazo. Nosotros partimos con esto prácticamente hace seis años y ya creo que estamos viendo beneficios, sobre todo en el manejo del suelo. Estos cultivos son de secano, no hacemos riego, entonces creo que por ese lado tenemos la rentabilidad a final de temporada. Gracias. 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 Gracias.